Yo le puedo asegurar que no fue el señor Rodrigo el que enamoró a la señorita Irán. A ver, ¿cómo que no? Fue ella, la señorita Irán, la que se metió en la cama del señor Rodrigo para seducirlo y enamorarlo. Cuando creyó que usted estaba muerto, se fue corriendo a los brazos de su hermano, pues para no perder el apellido que ella tanto ansía llevar. Marlene, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Sí, señor. Fue la señorita Irán la que enamoró al joven Rodrigo. Pero es que no entiendo. Rodrigo está muy enamorado de ella. Yo creo que ellas se están aprovechando de su complejo. A ver, ¿a qué te refieres? El pobre señor Rodrigo ha vivido escondido y acomplejado por el problema de su pierna. Entonces llega una mujer tan guapa como la señorita Irán. Pues yo creo que cualquiera en su caso se habría sentido enamorado. Sí, pero él debió respetar que era mi prometida. Pero señor, las autoridades nos dijeron que usted estaba muerto. Si hasta nos trajeron sus cenizas. Solo fue un mes, Marlene. ¿Poco más de un mes fue suficiente para olvidarme? No es así, señor. Tanto su hermano Rodrigo como la señora Esperanza y hasta el mismo don Ulises se resistían a la idea de pensar que usted estaba muerto, pero... ¿Por qué lo aceptaron? ¿Por qué luego planearon la boda de Irán y Rodrigo? Pues por los engaños de esas brujas. Perdóneme que las llame así. Mire, si usted lo desea, córrame de la casa. Pero usted me conoce. Yo le juro que le estoy diciendo toditita la verdad. No quiero que vaya a pensar que soy una grosera, pero la verdad prefiero no hablar de mi compromiso con Diego. Voy a esperar a que él recupere la memoria y luego a ver qué pasa. ¿Sabes algo? Me hubiera gustado conocerte antes. Me transmites muchas cosas. Ey, paz, buena vibra. Yo estoy a mí también. Se ve que es una persona padrísima. ¿Sabes? Quiero pedirte que aunque trabajes con mi mamá, la verdad me veas como un amigo. ¿No? Lo mismo digo. Véanme como su amiga. No es bueno que esté aquí todos los días solito y mucho menos encerrado. Mira, lástima que lo de tu compromiso no... Joven, por favor, ya le dije que no quiero hablar de eso. No, 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 a ver, olvido. No me digas joven. Dime Rodrigo, por favor. Quiero que sepas que puedes contar conmigo y yo voy a ayudarte a que tu lugar en esta casa sea reconocido y valorado. Gracias. Yo sé que puedo contar con usted. Hombre, gracias a ti. Neta, eres muy especial para ti. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? La trepadora de olvido está tratando de conquistarse a Rodrigo. Seguramente quiere adueñarse de la fortuna que le pertenece a mi hija. No se lo voy a permitir. Mi hija tiene que enterarse de esto. Hace más de 20 años lograste engañarme. Me hiciste creer que la hija que esperaba remedios era de otro. Te engañé por amor. Fue una mentira, pero fue por amor. Por amor. ¿A eso le llamas amor? No te das cuenta, ¿verdad? Eres una desalmada. Armando, te amé con todas mis fuerzas. Muerta de celos y de coraje, inventé lo más bajo. Lo reconozco. Llevo toda, toda mi vida pidiéndole perdón a Dios. Me siento arrepentida. Castigada por mi mala acción. Tantos golpes de la vida me han hecho cambiar. Soy una nofrasia. No te puedo creer. Tienes que confiar en mí. Llevo años arrepentida. La muerte de tu hijita fue... fue horrible, desoladora. No, no te creo. Un detective se va a encargar de comprobar que estás mintiendo. Cuando encuentre a mi hija y te des enmascari, te vas a largar de esta casa. La señorita Irán, pues, supo ser bien inteligente y bien hábil y sobre todo aprovecharse de lo de su hermano. Ella y su mamá Angustias manipularon todo. Mira, nomás fíjese, hasta lograron venirse a vivir a esta casa. Sí, se me hizo demasiado extraño verlas viviendo aquí. Y luego, su hermano está bien enamorado de la señorita Irán y él tiene la esperanza de casarse con ella. Es que no puede ser. Mi hermano está perdiendo su tiempo. Irán y su madre no son más que unas oportunistas. Hace muchos años era muy joven, muy estúpida, no sabía lo que hacía. Ahora soy incapaz de mentirar. Nunca dejé de amarte. Nunca haría nada que te lastimara. Te sigo amando. Te amo con todas mis fuerzas. Estás loca. Soy un hombre casado. No me importa. No me importa que seas de otra. Yo te voy a saber ganar. Con paciencia, con cariño. Nunca me interesaste. Y te aseguro que ahora, ahora me interesas menos todavía. No, por Dios. Nunca vas a encontrar viva a la maldita de tu hija. ¡Nunca! Yo sé que tengo que ser fuerte y que tengo que darle tiempo a Diego para que recuerde, pero... ¿Y si nada más no recuerda que... que se enamoró de mí? Que me prometió ante Dios que nos íbamos a casar. Me olvidó. Tienes que estar tranquila. ¿Ok? Vamos a encontrar una manera de que Diego recuerde. Hoy en día, no sé, la ciencia está muy avanzada y debe haber alguna forma de... Pero si Diego no recuerda... lo más seguro es que termine casándose con la señorita Irán. Como lo tenían planeado desde antes del accidente. No, no, no. Eso no va a pasar, olvido. ¿Ok? Irán me ama. Es solo que está confundida, nada más. Pero me ama y se va a casar conmigo. Pues a mí también me prometieron lo mismo y ya ve. ¿Ya viste, hija? Te lo dije. Está trepador, está tratando de enamorar a Rodrigo por si acaso las cosas no le salen con su amado Diego. No, señora, no diga eso. Esa es una mentira. ¿Ah, sí? No voy a permitir que te eches de mentirosa a mi mamá. ¡Qué asigualada! ¡Aplausos para las concursantes del día de hoy, por favor! Ha estado muy reñido, ¿eh? Nos quedan únicamente... No, 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 amiga. Qué espectáculo tan más patético, de verdad. Hay que hablar, no sé, con la directiva de este club para que no permita estas fiestas de vecindad horribles. Además, mira estos cueros. Súper entretenidos viendo a estas lulas que ni saben bailar ni saben mover nada. Ay, no, 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 porro. Bueno, amiga, yo creo que esa de la trenza baila muy bien. ¿Qué tal, eh? ¡Aplausos, por favor! ¡Muchas felicidades, Zundali! ¡Qué mega hondo! O sea, esa india patarrajada ganó. Yo, hermana, me cae mal. Solo de verdad no me cae mal. ¡Felicidades, aplausos! Dejen un momento, la garganta a tu mamá. ¿Cómo se atreves a pegarme? ¡Ya, quieta, ya! ¡Estúpida! Yo le advertí, señorita, que no iba a dejar que siguiera abusando de mí. Pero qué igualada, qué crecida que estás. ¿Qué pasa? ¿Te sientes dueña y señora de esta casa o qué? No, solo que no voy a dejar que ni usted ni su hija sigan maltratándome. Yo tampoco voy a dejar que me amenacen. ¡A mi mamá no la amenazas! ¡Juan, ven acá! ¡Ya, cálmate! ¡Ya! ¡Quieta, por favor, ¿sí? Me voy a permitir que maltrates más, olvido. ¿Ya te enamoró? ¿Ya tenga tu so? Estás atacando, es normal que se defienda, ¿ok? No la justifiques. Tú no, Rodrigo. No me toques. Tú no, es una trepadora. Es una envidiosa. Quieres todo lo que es mío, eso es lo que pasa. No, señorita, usted se cree la dueña de las personas y no es así. Yo amo a Diego con todas mis fuerzas. Me voy a luchar porque recuerde todo lo que él me amó. Porque no quiero que mi hijo nazca sin su padre. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Estás embarazada de Diego? ¿Estás embarazada de Diego? Solo llamaba para recordarte que sigo esperando por ti. Que necesitaba oír tu voz para sentirme vivir en mi presente, en el centro de mi corazón. En mi silencio, en mi silencio, en mi silencio, en la pena y el dolor. Quiero decirte que extraño tus labios, que todo tu cuerpo es mi piel. Quiero decirte que estoy en tus manos, sin ti voy a enloquecer. Quiero decirte que el mundo no gira, que a veces no quiero vivir. Quiero decirte que el mundo no gira, que a veces no quiero vivir. Quiero decirte que vuelvas conmigo, que no voy a resistir. Sin ti. Lo último que te faltaba inventar. Ahora utilizas la carta del embarazo para lograr tus planes. Bien. No es ninguna carta. Si quiere puede ver los resultados médicos de cuando el joven me atropelló. Ahí dice claramente que estoy esperando un hijo. Mentira. Es una mentira. Pienso lo que quiera, pero le repito. Yo voy a luchar con todas mis fuerzas por mi hijo. Es lo más grande que tengo. Seguramente el hijo es de otro y se lo está tratando de injaretar a Diego. Irán. Irán, hija. Irán. Y eso fue todo lo que me contó Marlene. Me abrió los ojos, mamá. Me molesta tanto tener que decirte lo dije, pero tanto tu tío Ulises como yo insistimos mucho en eso. Ya sé, mamá, pero pensaba que me mentían. Me dejé manipular por Irán y su madre. Sí, no, es que esas mujeres son unas víboras. Son tan astutas, no tengo la menor idea de cómo le hacen para confundir a todo mundo con sus enredos. Mamá, perdóname. Perdóname, por favor. Fui muy injusto contigo. No, mi amor, no tienes por qué pedirme perdón. Yo estoy de tu lado. Además, me da muchísimo gusto saber que estás entrando en razón. Necesito disculparme con el tío Ulises. Con mi hermano Rodrigo. Sé que me porté muy mal con ellos. Sí, sí, de acuerdo, pero en este momento lo más importante es que creas en la versión de olvido. Yo estoy segura que esa muchacha dice la verdad. Algo muy íntimo me dice que esa muchacha me dice. Tú sabes que... Bueno, que aquí eres mi único amigo. Eres como mi hermano. Salud. Bueno, dime qué fue lo que pasó. Ya la encontraste. Ya. No, 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 para nada. Lo que pasó es que intentaron engañarme. Hicieron hacerme creer que mi hija está muerta. No, y de verdad, Chuy, ¿no sabes cómo quiero partirle la cara de ese tipo? Decir que no me conoce. A mí, por favor. Después de todo lo que pasó. Pancho, pero Olvidio está segura de que es cierto, de que otra vez perdió la memoria. Sí, sí, Chuy, porque Olvidio está enamorada. Y cuando la gente está enamorada, piensa muchas tonterías. ¿Sí o no? Sí. Yo te voy a decir una cosa. Ese tipo no estaba desmemoriado, Chuy. ¿Sí o sí? Me consta. Pero desmemoriado. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Si es cierto, yo mismo me le planto a Diego, porque más allá de lo rico que sea, no tiene derecho a hacerle lo que le hizo a mi primo. Pues sí, pues sí, ¿y sabes qué? Que no vas a tener que hacer nada, porque para eso estoy yo, Chuy, para cuidarnos. Siempre, ¿me escuchaste? Con cuidado. Ay, hijo de Dios. Espérame, espérame, cajito. Ahí está. Qué bueno que ya estás aquí, que saliste del hospital, ¿sí? Gracias a Dios ya está un poquito mejor. Eso significa que ya no vas a tener que volver ahí, ¿verdad? No, 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 no. Va a tener que estar yendo un par de veces a la semana para que le hagan su... La... 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 No te preocupes, Chayito. No te preocupes. Aquí, en la posada, con el amor y el cariño de todo, te vas a recuperar así de volada. Es más, vamos a darnos una vuelta aquí en tu nuevo carro. Tienes que creer en Olvido, así como pudiste volver a creer en tu tío y en mí. Mamá, discúlpame. No es lo mismo. Pero, ¿por qué no? La prueba es que esa pobre muchacha también ha sido víctima de las humillaciones y locuras de Irán y su madre. Es que hay muchas casualidades en lo que dice Olvido para ser verdad. Van saliendo evidencias, mamá. Detalles que la traicionan. ¿Cómo qué? Por ejemplo. Como por ejemplo la vino a buscar un tipo. Los descubrí en la cocina. El imbécil se atrevió a gritarme en la cara que la ama y que la va a proteger de mí. Olvido se atrevió a traer a su amante a mi casa, mamá. No, 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 Diego, por favor. No te hagas una historia que no es verdad. Ese muchacho que viste es un amigo del pueblo. No sé, mamá, no. No sé. No sé. Corazón, me conoces. Yo no defiendo lo indefendible y mucho menos si va en tu contra. Yo... Yo haría cualquier cosa porque tú seas feliz y... Y hay algo en mi corazón que me dice que esa muchacha no miente. Y así fue como Eufrasia me hizo creer que mi hija había muerto a los tres años. Pero qué mujer tan rastrera. Es evidente que una vez más fue capaz de todo. La vida es tan caprichosa. Después de 20 años venir a encontrarme a la hermana de Remedios justo en mi casa y como empleada doméstica. Armando, deberías de seguir con tus investigaciones. Y si Eufrasia se atrevió a mentirte otra vez, se va a mantener firme asegurando de que la niña murió. Mira, la verdad de ella no quiero saber nada. Llorando, me juró que mi hija estaba muerta. ¿Tú crees? ¿Cómo se puede mantener un odio tan vivo y durante tantos años? Pues yo creo que... Porque ella es una mujer muy elemental. Sí, hija. Es dura. Es capaz de cualquier cosa con tal de lograr sus metas. No le importa no ser feliz si logra que nosotros, quienes la rodeamos, tampoco lo seamos, fíjate. Nunca te perdonó que no la amaras, ¿verdad? Ulises, ¿estará mi hija aquí en Acapulco? ¿O estará en Taxco, donde vivía Remedios? Eso solamente lo sabe Eufrasia. Y no te lo va a decir mi muerta. ¡Embarazada! ¡Esa maldita está embarazada! Eso la pone por encima de mí. Está jugando a su mejor carta. Bueno, está bien. Entonces tú también vas a tener que sacar tu mejor carta. ¿Qué? ¿Qué carta? ¿A qué te refieres, mamá? ¿Qué? Embarázate de Diego. ¿Qué? Si ambas están embarazadas, va a tener que ganar la mejor. Es decir, tú. Así que dale un hijo a Diego. ¡Embarázate de Diego! No, yo no creo que ese plan funcione, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué no va a funcionar? ¿Qué? ¿No te acuerdas que me corrió de su recámara? No me ha querido tocar desde que regresó del maldito pueblo ese, desde que estuvo con la sucia, esa trepadora. Su mente no recuerda. Pero su cuerpo sí, por eso me rechaza. Está enamorado de ella, pero no se acuerda. Ese es el único problema. Sí, pero hija, hay muchas, pero muchas maneras para atrapar a un hombre, para llevarlo a la cama. ¿Qué quieres? ¿Qué le emborrache? Ay, por favor. Eso ya está pasado de moda. Desfasadísimo. Hoy en día hay maneras tácticas. Mucho más. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Tónca la puerta! ¡Me estoy tocando! ¡Qué me ves! ¡Yo les de veces! ¡Cierra, cierra, mi mamá! ¡Ya! ¡Ay, este del cielo, Nelson! ¿Qué pasó? ¡Tantos nervios! ¿Eh? ¿Y tú y eso, mamá? Nada. Esta mañana fui al médico y... ¡Para! ¿Ya? Sí. Bueno, pues qué padre, mami. A ver, sé bueno. Nelson, dime una cosa. ¿Cómo se llama esa... sustancia... con la que haces que las personas pierdan la voluntad? ¿Cuál sustancia, mamá? Por favor, Nelson, no te hagas. El otro día me hablaste de ella. ¡Ah! La burundanga. ¿Usted qué? Esa, esa. La burundanga, burundanga. Hace que pierdas la voluntad y aparte de eso, vuelve como títeres a los hombres. Esa es de la que yo te hablo. Y a ver, ustedes los que están romando con la burundanga, ¿se puede saber? No, yo no, mamá. Ah, sí. Sí, yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me pone muy contento, me pone muy feliz que estés aquí con nosotros otra vez. ¿Y eso por qué? Pues, capaz es porque cuando estoy contigo me siento distinto, especial. Y pues, ya te digo, así fue como le conté todita la verdad al señor Diego, para ponerlo al tanto de lo que está haciendo la señorita Irán y la bruja de su mamá. Ay, pero no lo hubieras hecho, te estás echando encima a esas dos mujeres. Ay, lo hice por ti, manita, para ayudarte. Y te lo agradezco, pero ya lo decidí. Voy a luchar por él. Voy a luchar por hacerlo recordar. Pues, por eso mismo. Mira, ahorita el señor Diego está en ese típico momento de decidir quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Y aquí, las que están mintiendo son ese par de brujas. Ay, qué difícil es todo esto, Marlene. Sí, pero no te desanimes, olvido. Mira, si tú dices que ya decidiste luchar para demostrar que tú estás diciendo la verdad, pues, Ana, no te vayas a echar para atrás, ¿eh? No, no, ya dije que voy a dejar todas mis fuerzas y hasta mi alma en recuperar el amor de Diego. Porque lo amo. Y yo sé que él también me ama. Pero más que nada lo hago por mi hijito. Porque no quiero que cuando nazca no tenga a su papá. Quiero que tenga el amor y la comprensión que yo de niña nunca tuve. Ok, por la lana no hay problema, ¿verdad? No te preocupes por la lana. Pero sí necesitamos eso para hoy, ¿ok, hermano? Bueno, no para hoy, para ya. Así que échale ganas. Sale, pues. ¿Vale? ¿Cómo está? Muy bien. Nelson, y dime una cosa. ¿Ese amigo tuyo es capaz de conseguirnos esa sustancia? A mí ese amigo mío me consigue esa sustancia. ¿Quieres una elefanta rosa? Ajá. También me lo consigue. No te preocupes, es el más picudo de aquí. ¿Y para cuándo vamos a tener la burundanga? Pues la burundanga no es algo muy usual ni muy fácil de conseguir, pero ¿cuándo te ha fallado nunca? Nunca. ¿Verdad? ¿Quién no le ha fallado nunca, hermanita? No, hombre. ¿Quién no le ha fallado nunca, hermanita? ¿Quién no le ha fallado nunca, hermanita? Ya. No, mamá. Ya yo no sé cómo explicarte esto, pero cuando no estoy contigo me pongo mal, siento que me falta algo y cuando estás me pongo nervioso, tonto, no me salen las palabras, hasta se me acelera el corazón. Y... Chuy. Creo que... que me estoy enamorando de ti. No digas eso, Chuy. ¿Y por qué no? Pues es que no es mi momento, mira, estoy toda pálida, enferma. Pues yo sigo viendo a una mujer hermosa, preciosa. Chuy, no lo digas por lástima, Chuy. No lo digo por lástima. Lo que siento por ti está muy lejos de ser lástima. Es sincero lo que te digo. Chuy, yo estoy condenada a muerte, condenada a que me donen un riñón. Bueno, pero tú tienes que tener fe en que lo van a conseguir. Pues sí tengo fe, pero pueden pasar años para conseguir un riñón y tú no puedes estar con una persona que luego te va a dejar solo. No me vuelvas a decir eso. Quiero verte sonreír. Quiero verte bien. Los médicos dicen que es el mejor remedio. Sonríe, por favor. ¿Dónde está Chayo? Chayo, ¿dónde está? ¡Aquí está Chayo! ¿Dónde está? ¡Aquí está! No seas payaso, Chuy. Es así como te quiero ver. Sonriendo. Muchas gracias, Chuy. Me tengo que ir a buscar a mi patrón al club. Pero después regreso. Seguimos platicando, ¿sí? Sí. Sonríe. ¿Fue mi imaginación o creo que aquí estaba Chuy? No, aquí estaba Chuy, mamá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué quería? Decirme que está muy enamorado de mí. Olvido. ¿Sí? Etiqueta y protocolo en el estudio. Qué emoción, sí. Vamos. Vamos. Ah, yo atiendo. Manción Rivas Santander, buenas tardes. Ey, bonita, qué bueno que pudiste contestarme tú. ¿Pancho? Es mi amigo Pancho. Muy bien, atiende. Te espero en el estudio. Sí. Pancho, no puedo hablar mucho, solo un ratito. Es muy importante lo que quiero decirte, Olvido. ¿Crees que nos podamos ver o algo? ¿Y qué será eso? No, no, no. De verdad, de verdad te tengo que ver en persona para decírtelo. Bueno, pues, si quieres, hoy mismo en la noche te espero terminando mis clases de la prepa nocturna. Anota la dirección. ¿Tienes con qué apuntar? Que él te ame y tú a él, eso es un milagro, mi amor. Es una gran noticia. Pero no querían que se enamorara el de mí. Eso era antes. Nosotros no queríamos que tú te enamoraras porque... Pues no queríamos que descuidadas tus estudios ni que abandonaras tu trabajo. Pero ahora, ahora que tienes que estar más tiempo aquí en la casa y que no vas a salir, a mí me da mucho gusto que él te venga a ver. Mamá, pero eso no es justo. ¿Qué es lo que no es justo, mi amor? Que se enamoró de una persona que está condenada a muerte, mamá. Eso es lo que no es justo. No digas eso. Esas palabras no tienes por qué decirlas en esta casa. Tú vas a vivir, vas a vivir. Sí, mamá, yo voy a vivir conectada a un aparato que me esté limpiando la sangre todo el rato. Pero eso no importa, mi amor. Eso nada más va a ser dos veces a la semana. ¿Y sabes qué? Bien vale la pena el sacrificio cuando uno se queda en este mundo. Te vas a acostumbrar, no importa. Mamá, yo no quiero el hospital. A mí no me gusta ese lugar, mamá. No, 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 de verdad. De verdad te tengo que ver en persona para decírtelo. Bueno, pues si quieres, hoy mismo en la noche te espero terminando mis clases de la prepa nocturna. Anota la dirección. Solo llamaba para recordarte que sigo esperando por ti que necesitaba oír tu voz para sentirme vivir en mi presente en el centro de mi corazón Ay, hijo, hijo. Y me falta un resto. No tan peor que mi pueblo ni un triste camión pasa por aquí. Híjole, es que no quiero llegar tarde al pejado de mi patroncito, don Bernardo, pero... Vamos, Itlali, vamos. Ay, hijo. Ahí está, Itlali. Ay, no, 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 por ahí. Ay, patamencita. ¿Cuántos me digan? Patamencita. ¿Es usted? Es el Chuy. Párate, párate, párate. No, Chuy, no te pares. Híjole. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, bueno, ahí bueno, ahí está. Qué bueno que me los encontré. Ay, patroncita, gracias por darme aventón. No. Ni se te ocurra poner un pie en ese carro que es súper fashion, solo para gente como yo. Ay, no, 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 la patróncita. ¿Qué le cuesta? Pues si vamos para el mismo lado. Ya te dije que no. Entiéndelo, no voy a permitir que ponga su pie aquí. Igualada, apestosa, puerca. Ay, ya, patroncita, dígame lo que quiera, pero déme aventón, ¿verdad? Sí, la podemos llevar, vamos para el mismo lado. No, Chuy, mejor cállate. Mira, Chuy, Claly, si tú te quieres ir y llegar a la casa, vete en pecero, o si no, cómprate un globo y vete volando, quizás. Una opción. Pero vamos para el mismo lado. No, Chuy, cállate, vámonos. En serio. Enciende mi carro, por favor. Dígame como quiera, pero lléveme. No, patroncita, espérate, espérate. Ya te dije. Es más tibiosa, ya me quedó más tibiosa. Te queda. Espérame, espérame. ¿Qué haces? Tú, 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 ¿qué no se libres? ¿Qué haces, Claly? Lo te suelta mucho. Bueno, voy a acelerar, sí, Claly, ¿eh? Voy a acelerar. ¿Qué haces, Claly? Voy a acelerar, si te desludo. Ya, no, no, no. ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te parece? Y más vale que me lo vayas diciendo. ¿Qué te pasa, eh? ¿Tú qué me ves? ¿Cuál es tu risita? Se te está yendo, madre. Y bueno, ¿qué era eso que querías decirme? Bueno, yo sé que te he dicho esto mil veces. ¿Qué te parece, Olvido? Olvido, cásate conmigo. No, 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 es que lo estuve pensando mucho y creo que es una gran idea, Olvido, ¿sabes por qué? Porque tienes al chamaquito esperando ahí, ¿verdad? Y entonces pensé, ¿verdad? Y entonces pensé, Pancho, si se casa contigo, pues le puedes dar tu apellido, ¿eh? Lo puedes mantener y sobre todo, Olvido, lo puedo querer como si fuera mi propio hijo. Imagínate. ¿Cómo crees, Pancho? El padre de mi hijo es Diego. Y yo voy a hacer todo lo posible para que estén juntos, es como debe de ser. Ya sé que el padre de tu hijo es Diego, Olvido, pero lo que creo es que tu hijo no se merece tener un papá que no lo reconoce, ¿verdad? Y mucho menos, Olvido, escúchame muy bien, ¿eh? Mucho menos un papá que se hace el desmemoriado, no más para no hacerse cargo de la mamá, por favor. No, Pancho, las cosas no son así. Una oportunidad. No más dame una oportunidad, Olvido. Es todo lo que quiero. No puedo, Pancho. Y bueno, señora y muchachos, de verdad que nos honra mucho su presencia aquí y que vengan a visitar a mi Chayito, porque ella los quiere mucho, de verdad. Chayo, lo único que queremos es que estés bien, que seas feliz. Oye, Martita, te veo medio achicopalada, ¿eh? No, neta, no tengo nada. Estoy bien, donita. Yo la verdad sí te veo así como paliducha, como muy transparente, ¿no? No, no tengo nada, estoy bien. Neta, estoy muy bien. Pues sí, yo la veo re que te feliza, la Martita. Pues si ya se nos va a matrimoniar. Qué bueno que ya te sacase de la cabeza el mugroso ese de la moto. Doña Lecha. No, por favor. A ver, a ver, a ver, aquí tengo algo para que podamos brindar por los novios. Gracias, mi amor. A ver. Y bueno, muchachos, ¿cuándo se van a casar? Pásale a tu mamá, por favor. Gracias. Yo nomás estoy esperando que me entreguen unos papeles, acta de nacimiento y esas cosas. Y luego, luego hacemos ya. ¿Quién pasa? Hacemos fiesta en la vecindad, pero inmediato. ¡Besos! Brindemos por los novios. ¡Arriba los novios! ¡Vean! ¡Arriba los novios y mi niña que ya se sienta bien! Como dicen en mi pueblo, arriba, abajo, al centro y para el centro. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Así quería encontrarnos. Ahora me vas a negar que es tu amante, ¿verdad? No, 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 joven. No es lo que pienso. ¡Ya no me mientas, olvido! ¡Ey, ey, ey! ¡Acabo de verlos con mis propios ojos! Bájale a tu tonito, imbécil. A ver, dime una cosa, imbécil. Tú eres el padre del hijo que está esperando, ¿no es cierto? No, 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 claro que no. ¡Eso no es verdad! ¡No, por supuesto que es verdad! Este tipo es el padre del hijo que me está sendosando a mí. Sí. Es la segunda vez que te lo digo. ¡Ey, lleguito! A ver, a ver, a ver, cállate la boca, imbécil. ¿Ustedes qué son? ¿Aliados? ¿Son aliados? ¿Este es el plan que traían desde el pueblo? ¿Que yo reconocera a tu hijo para sacarme dinero? No, no, joven, no digas eso, por favor. Ya reconoce el olvido, reconocelo. ¿Estás enamorada de él? Reconoce, este es el padre de tu hijo, reconoce el olvido. ¡No voy a dejar que le hables así, olvido! ¡Se acabó! ¡Le hablo como si me pegue la gana, imbécil! ¡Te voy a romper la cara! ¡Pancho, Pancho, por aquí! ¡No, no, no! 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 ¡Marlin! ¡Vamos, levántate! Esperanza, perdón que te interrumpa, pero ¿sabes de casualidad si Diego ya llegó de la calle? ¡Cómbrense! Por fin nos quedamos solas, Martita. Es un hecho, amiga. Me caso con Tacho. Él es un chavo a todo dar. Nadie te va a querer más que él. Yo estoy segura. Yo sé que no, pero... Tienes que contarle la verdad, Martita. No, Chayo, no. Es que no sería justo que lo engañes. Antes de la boda tú le tienes que decir lo que te hicieron estos idiotas desgraciados. Seguramente no lo va a entender. Martita, ante todo tienes que ser honesta. No te puedes casar con Tacho sin confesarle que el idiota de Nelson y su amigo te violaron. ¡Levántate, imbécil! ¡Vamos! Pancho, tranquilo, Pancho, por favor. ¡No, no! ¡Ya no se me leen, por favor! ¡Por favor, páralos! ¡Alguien haga algo! ¡Depáralos, por favor! ¡Se van a matar! ¡Por Dios, alguien haga algo! ¡Tranquilo ya! ¡Fuérdame! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Fuérdame! ¡Tranquilo, señores! ¡Besíos! ¡Fuérdame! ¡Este tipo hace lo que le da la gana contigo, eh! ¡Ahora me doy cuenta que los dos jugaron conmigo! ¡Los dos! ¡Mentilosa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! A ver, empece. ¿De verdad te mueres de ganas de escucharlo? ¿Eh? Pues por mucha atención, viejito. El hijo que olvido tiene en su vientre es mío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eres tú, el amor de mi vida. Eres tú, la razón de cada día. Eres tú, lo que necesitas.